¡Dios mío! ¿Qué hora es? Ya creo que ya me pasé de las 5. Hola mis panas, bienvenidos a una nueva video de JD Pro Max. Hoy les mostraré la festejación del 2024, o sea de Año Nuevo. Quien está emocionado, comenta en los comentarios, no estoy emocionada o emocionado. Bueno, para continuar con el videito de hoy, me acompañarán a cambiarme, porque ya me bañé en la mañana, no soy cochina, porque obviamente hay que estar bañados. Bueno, como decían en el video de hoy, vamos a festejar la festejación del 2024 aquí en Avatar World, así que acompáñenme a alistarme. No me pienso poner para la celebración este vestido, que miren creo que sí me queda, es dorado y sí me queda, junto con este moño que miren cómo se me ve ahí. A mí no soy tan fanática de los moños ni los vestidos, pero como dice la ocasión, hay que ponérselo para aquí. Y así va a ser mi outfit del día de hoy. Va a haber muchas más cosas para que no se las pierdan, así que quédense en el videito de hoy en día. De hecho hay una máquina para tomar fotos, que ahí nos vamos a tomar fotos los tres. También van, y también van a estar nuestros animalitos, que es Ronnie, Rancherito, Galletita y pues el gato de Lía. Les voy a llamar para ver qué están haciendo. Hola, Omar y Lía, sí, que están ya ahí, ok. ¿Cómo crees que no llevaron pastel? Yo voy a traerlo inmediatamente. Panas, dicen que ellos no trajeron pastel, así que nosotros vamos a comprar la pastelería y vamos mis panas a comprarlo. Buenos días, ¿me podría dar un pastel para celebrar el 2024? Esperemos que no porque lo necesito para hoy mismo y ahorita mismo. Tres pedazos, por favor. Muchas gracias, señorita. Qué bueno que ya llegaron todos. Ya llegamos desde hace cuándo. Bueno, llegamos hace 20 minutos para organizar todo. Aquí ya estaba todo decorado y muchas gracias por la decoración. Que quedó muy padre. Muchas gracias, Lía. Pero hay que comer algo, no sé, tan rápido pastel. No sé, hay que hacer algo. Pudimos hacer muchas más cosas antes de que hacer todo esto. Así que vamos a divertirnos un poco este 2024. Yo voy por algo de refresco o agua, lo que sea que esté ahí. Esta es la música. Voy a activar la música y voy a poner una. Ahorita la activo yo. Yo pongo una que me gusta primero porque sigue. Omar, no estás pensando lo que yo estoy pensando hacer, ¿verdad? Sería divertido eso que va a hacer Omar. Ah, pues sí, ya lánzalo. Ya que importa. Ok, empezaré yo. ¿Y por cuál quieren que me ponga? ¿El azul por dorado o el dorado por azul? Yo digo que te pongas el azul por dorado. Ese te queda muy bien. Entendido, aunque esto me va a costar mi pelado. ¿Cuál es tu nombre de plata? Eh, JD, pero Max, ¿estás segura de esto? Porque no nos va a arruinar el pelo. Luego lo ponemos otra vez a teñirle nuestro color, no importa. Ok, sigo yo. Ay, ¿qué es esto? Ya no parezco lia. Yo ya no soy lia, don Ae. Oh, me sigue yo. Yo ya no soy hija de Pro Max. Ayuda. ¿Qué opinan de bailar en la pista con nuestros nuevos cambios de look? Yo digo que eso será divertido. Tengo una idea genial. Y si vamos a decirle a todo el mundo de Avatar World, feliz año nuevo en una camioneta. Yo sí diré porque estos están sordos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y así fue como Jairo y Pro Max fue diciéndole feliz año nuevo a todo el mundo de Avatar World. Listo, volví. ¿A qué fuiste que no nos llevaste? Puso a decirle año nuevo a todo el mundo. Oh, no. Jairo y Pro Max llegaste a tiempo. Ya vas a hacer la cuenta de regresiva. Hay que preparar los cohetes, las chispas, así que corre. Tres, dos, uno. Bueno, mis panas, espero que les haya gustado este videíto. Recuerden suscribirse para no perderse ni un nuevo video mío. Nos vemos en el próximo video. Feliz año nuevo a todos ustedes. Para que la pasen feliz año nuevo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.